Listo, bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy para compartirles un poquito de lo que hemos estado viniendo, que hemos estado haciendo desde hace más de dos meses y lo que tenemos que seguir haciendo exactamente por lo que decía el video que el profesor nos pasó. ¿Sí? Tenemos que seguirnos cuidando muchísimo, muchísimo, porque ahora es que viene verdaderamente el reto. Todos estábamos en casa, bueno, los que podían estar en casa protegidos, ¿verdad? Porque no estábamos encarcelados ni castigados, sino que estábamos a salvo, ¿cierto? Entonces, a partir de mañana ya muchos van a regresar a su casa, perdón, a su trabajo, a la vida normal, entre comillas. Así que es muy importante que nos cuidemos y yo les voy a explicar cómo. Mi charla de hoy se llama ¿Cómo cuidarte y prevenir que te puedas enfermar con el COVID? Y mi nombre es Lili y yo soy una mamá RT, RIT, la mamá de Marinés, y con mucho gusto voy a hablarles sobre este tema y después podemos hablar sobre las preguntas. Yo creo que todos sabemos qué es el coronavirus, ¿verdad? Es un virus que causa una enfermedad respiratoria que ha enfermado a muchas personas en el mundo y en Panamá ya llevamos muchísimos. Y los que estamos aquí todavía no nos hemos enfermado porque hemos seguido todas las medidas que el Ministerio de Salud ha propuesto y ha recomendado para que nosotros nos cuidemos. Esto inició en el mes de diciembre en China y lastimosamente tengo que decirles que vamos a tener que vivir con esto durante largos meses. Entonces tenemos que acostumbrarnos, tenemos que entender por qué razón tenemos que hacer todas las cosas que yo les voy a explicar el día de hoy para que nos protejamos, ¿sí? Para que salgamos a la calle seguros los que tengamos que salir. Y de no necesitar salir debemos quedarnos en la casa porque recuerden que dentro de nuestra casa estamos a salvo. Allá afuera hay muchos gérmenes, muchas personas enfermas y tenemos que estar protegidos. Entonces mientras más nos quedemos en nuestra casa más seguro vamos a estar, ¿ok? Primero quería hablarles rápidamente que el coronavirus nos da como si fuera un resfriado. Los principales síntomas son que nos van a dar fiebre, toses, tornudos, dolor de garganta. Y hay otros síntomas que se han reportado en la literatura, pero esos de allí son los más importantes. Entonces se puede confundir con un resfriado, se puede confundir con una gripe, entonces tenemos que estar alertas. Pero por ejemplo, si yo estoy en mi casa y yo no he salido, mi familia no ha salido y yo empiezo a enfermarme, no significa que yo tengo coronavirus, ¿verdad? Tengo que empezar a tomar medicina si tengo fiebre e ir al médico para ver qué realmente es que es lo que tengo. Pero no tengo coronavirus porque de mi casa nadie ha salido. Pero si en mi casa yo tengo alguien que sí sale, va a trabajar todos los días, se monta en el bus, en el metro, y viene a mi casa y de pronto en la casa todos empiezan a enfermarse, todo el mundo con fiebre, con estornudos, es importante que llamemos a las plataformas que el Ministerio de Salud ha puesto a nuestra disposición o que vayamos al médico para ver qué es lo que tenemos. Hay algo muy importante, no todas las personas pueden tener síntomas. Hay personas que simplemente ya les dio la enfermedad y nunca se dieron cuenta, o hay personas que están enfermos y que nada más estornudan una vez al día, no les da fiebre, y esas son las personas que son más riesgosas en el sentido de que estas personas, como no saben que están enfermos, pero sí tienen el virus por dentro, van a salir a la calle, van a ir a trabajar, y todos los que estamos alrededor, ¿verdad?, sin saber que está enfermo nos podemos enfermar, si no seguimos las medidas que les voy a explicar ahora, ¿verdad? Las personas que no tienen síntomas y que tienen la enfermedad, se montan en un taxi, abrazan a los seres queridos, va a los restaurantes, ¿verdad? Entonces todos estos momentos son momentos que pueden ponernos en riesgo, ¿sí? Y pueden poner en riesgo a otras personas. Entonces por eso es muy importante que nosotros entendamos que la enfermedad del coronavirus se transmite de dos maneras. Uno es cuando tenemos una persona que tiene síntomas y está estornudando, estornuda, tose, habla, y desde su boquita van saliendo pequeñas partículas, que son unas gotitas que tienen el virus, así como la imagen que ustedes ven en la pantalla. La persona estornuda y las secreciones, o sea, el estornudo, tiene las partículas del virus y al nosotros estar cercanos a una persona enferma y no utilizar una mascarilla, por ejemplo, podemos respirar y ese virus entra a nuestro cuerpo. La otra manera que nos podemos enfermar es por el contacto. Por ejemplo, esa persona que está enferma, por ejemplo, si fuera yo, yo estoy aquí, achú, achú, estornudando. Primero lo que hice, si se dieron cuenta, fue que hice así, achú. ¿Qué pasó? Mi mano se contaminó. Y yo después vengo y agarro mi celular, le paso a mi celular el virus y después el celular se lo doy a Marinés para que hable con su papá y Marinés, entonces se llevó el virus, ¿sí? Entonces, también vengo yo con mis manos y toco la mesa, toco la silla, me monto en el metro, me agarro del poste del metro y voy entonces esparciendo el virus por todos lados. Entonces, dos formas que nos enfermamos. Uno, cuando la persona estornuda cerca de nosotros y esas gotitas nos caen o cuando esa persona estornuda y la mesa, las sillas, todo lo que esa persona toca con sus manos o las gotitas donde caen ese virus, nos van a enfermar. Por eso, necesitamos seguir las siguientes medidas para cuidarnos. Primero que todo, higiene de manos. Higiene de manos es lavar nuestras manos con agua y jabón, ¿sí? Muy bien lavadas, muchas veces al día, ¿sí? Mientras más veces nos lavemos las manos, mucho mejor. Si salimos a la calle y no tenemos agua y jabón, podemos utilizar las botellitas de gel alcolado y nos lavamos las manos sin tener que usar agua y jabón. Y es importante tenerlo también en nuestra cartera, en nuestra mochila, porque es más fácil. Tú te pones el gel en la mano y te lavas las manos rapidito y ya tus manos quedan limpias. ¿Por qué tengo que tener mis manos limpias? Porque nosotros con estas manos, ¿sí? Es donde nosotros movemos todos los microorganismos. Nuestras manos están contaminadas, llenas de bacterias que no vemos, ¿sí? Son bacterias buenas, pero allí también puede estar el coronavirus. Entonces, si nosotros no nos lavamos las manos y tocamos superficies contaminadas con nuestras manos, después que nosotros hacemos, nos rascamos la nariz, estornudamos, tocamos otras áreas y vamos entonces distribuyendo el virus por todos lados. Entonces, la primera medida es lavarnos las manos. Siguiente medida, evitar con esas manos tocarnos los ojos, la boca y la nariz, porque el virus entra por la nariz, por la boca y por los ojos. Entonces, tenemos que tratar de no tocarnos la cara, ¿sí? En el día. Si ya tenemos que nos pica el ojo, nos lavamos muy bien nuestras manos y nos rascamos el ojito, pero hacerlo con las manos limpias. Si, cuando estoy en casa, me dan ganas de estornudar, de toser, no debo estornudar así, ¡achú! Porque todo quedó contaminado y aquí Marinés que está al lado mío también se contaminó, ¿verdad Marinés? ¿Qué debo hacer? Utilizar un pañuelo desechable y taparme la boca o utilizar el ángulo de mi brazo y estornudar. ¿Me dieron ganas de estornudar? ¡achú! ¿Verdad? Yo recojo en mi brazo y no esparzo las partículas de mis secreciones en todo lo que está a mi alrededor. La otra medida es mantenernos, sí, mantenernos distancia de dos metros con personas que cuando salgamos a la calle, ¿sí? Evitar contacto con otras personas porque ya yo les expliqué a ustedes de que hay personas que pueden estar enfermas, pero esas personas que están enfermas y les salió positivo deben estar en su casa. Pero hay otras personas que no sabemos si están enfermas y pueden estar trabajando, pueden pararse al lado de nosotros, en la farmacia, en el supermercado, en el metro pueden ir al lado de nosotros y si nosotros nos mantenemos a esa distancia existe riesgo de que nos enfermemos. Lo otro es usar una mascarilla al salir de casa. Todos, niños, grandes, abuelitos, todos tenemos que usar una mascarilla y ahora vamos a hablar sobre eso. Y lo otro es limpiar y desinfectar los objetos y superficies que tocamos con frecuencia. Ya les expliqué cómo se transmite la enfermedad por las gotitas y por el contacto con superficies contaminadas. Por lo tanto, es importante mantener distancia con las personas a nuestro alrededor para evitar enfermarnos. ¿Sí? Cinco maneras facilitas para mantener distancia. Primero, no debemos estar en lugares donde se agrupen muchas personas. ¿Sí? Nosotros si vamos a la farmacia en esta semana que viene y vemos que en la caja hay 10, 15 personas, para allá no vayamos. Mantengámonos alejados de grupos grandes. No debemos hacer aglomeraciones, no podemos hacer fiestas todavía, no podemos reunirnos todavía a jugar, a conversar, a clases, todas esas cosas todavía hay que mantenerlas para más adelante, ¿verdad? Cuando ya los casos vayan bajando poco a poco y quizás haya una vacuna, un tratamiento. Pero por lo pronto tenemos que mantenernos solamente en contacto con la gente que esté en nuestra casa, con nuestros compañeros de trabajo, aquellos que tengan que hacer, pero siempre y cuando mantener dos metros de distancia. Es muy importante. No visitar familiares y amigos en sus casas. Tenemos que recordar que la enfermedad, si les enferman personas que son mayores de 60 años, nuestros abuelitos, nuestros papás, ya personas que están mayores, ellos se pueden complicar más rápido. ¿Esto qué significa? que en vez de darles un resfriado rapidito, que no pasa con muchos síntomas como regularmente le da a los niños, los abuelitos se pueden complicar y al complicar se pueden terminar en un hospital, ¿sí? Y se pueden ir deteriorando la salud de ellos. Entonces, tenemos que cuidarlos. Yo sé que los extrañamos muchísimo, pero para eso están los celulares, las llamadas de Zoom y nosotros entonces podemos comunicarnos con ellos. Pero no ir a visitarlos porque cuando nosotros vayamos a visitarlos, ¿cuál va a ser nuestra tendencia? De una vez a ir a abrazarlos y darles besos. Entonces, tenemos que proteger a nuestros adultos mayores y ¿cómo los protegemos? Manteniendo la distancia, ¿sí? Si tengo por alguna razón que ir a verlos, mantener la distancia, pero si no, entonces me comunico con ellos por teléfono, por videollamadas para mantener ese contacto. No compartir alimentos que pasen de mano en mano, ¿sí? Si alguien te ofrece algo, tú puedes decir muchas gracias, pero ese paquete tienes que lavarlo rápidamente. Pero idealmente no aceptar nada de las personas que están cerca. No saludar de mano con besos, abrazos y contacto físico. De ahora en adelante el saludo va a ser de codito. ¿Ustedes sabían ese saludo de codito, Marinés? Aquí yo estoy saludando a Marinés de codito. Tenemos que saludarnos así. Sabemos que nos extrañamos mucho y que nos queremos mucho, pero si nos queremos vamos a proteger a la persona que está con nosotros. Entonces ahora en adelante el saludo es con codito, ¿sí? Y llamándonos y tirándonos besos de lejos para evitar enfermar. Como les dije, la higiene de manos, el lavado de manos es muy importante porque recuerden que nuestras manos son el principal vehículo donde nosotros movemos los microorganismos. Yo toco esto y si está sucio vengo y toco mi celular y ¿qué hice? Pasé los microbios de aquí a aquí. Entonces con nuestras manos las movemos de un lado a otro. Entonces tenemos que lavarnos nuestras manos. En la foto que ven en la diapositiva te muestra cómo lavarte las manos. Las manos es muy importante que nosotros pasemos por todos lados, limpiemos nuestras uñas, nuestra muñeca, aquí adentro, ¿verdad? Porque tenemos un área que es cóncava, ¿sí? Y que no llega a nuestra... Cuando hacemos así nos estamos limpiando, tenemos que lavarlo muy bien, tenemos que secarnos con un papel toallo, con una toalla a nuestra casa, cerrar la llave de la pluma, ¿sí? O el grifo con el papel toalla o con la toalla que tengamos para evitar contaminarnos las manos. ¿Y cuántas veces tenemos que lavarnos las manos? Muchísimas veces. Mientras más, mucho mejor. Nuestras manos no se van a desgastar, eso de que dicen de que usar mucho gel alcolado va a deteriorar. Miren mis manos, mis manos están muy bien, no se ven ásperas, no están dañadas y yo me lavo las manos como 200 veces al día, ¿sí? ¿Y por qué lo hago? Porque quiero protegerme y quiero proteger a los que están en mi casa, porque cuando yo salgo a trabajar yo puedo tocar algo donde hay virus, ¿sí? Y traérmelo a mi casa, entonces yo siempre me estoy lavando las manos, a cada rato, y tengo mi botellita ahí conmigo y a cada rato me estoy lavando las manos y mis manos están bien. Lo importante es hacerlo muchas veces y si tengo agua y jabón muchísimo mejor todavía, ¿ok? ¿Por qué es importante usar mascarilla? Estas imágenes que están aquí nos ayudan a entender un poquito. Si yo tengo una persona que está enferma pero que no sabe y no usa mascarilla y yo estoy sin mascarilla, el riesgo de que cuando la persona estornude, me caigan las gotitas, es muy alto, muy alto el riesgo de que yo me enferme. Pero si, por ejemplo, pueden observar en el punto 2, aquí vemos que la persona que está enferma, tose, y yo tengo la mascarilla, bajé un poquito ese riesgo, ¿verdad? Medio o alto. Ya, si la persona que está enferma en el número 3, acá abajo lo podemos ver, tiene mascarilla y yo no tengo, bajamos un poquito más el nivel, si la persona que está enferma tiene mascarilla y yo también tengo mascarilla, el riesgo es bajo, pero si adicional yo tengo mascarilla y la persona que está enferma tiene mascarilla y nos mantenemos separados por 2 metros, es mucho más bajo. Y si al final la persona que está enferma usa mascarilla y yo me quedo en mi casa, yo no tengo ningún riesgo. Por eso les digo que es importante recordar de que no estamos en la casa presos, estamos en la casa salvos, porque si afuera hay alguien que está enfermo y no se está cuidando usando mascarilla y manteniendo la distancia de 2 metros, todos tenemos riesgo. Después van a poder ver esta diapositiva y yo les voy a mandar para que ustedes la analicen, pero aquí lo importante es que todos utilicemos mascarilla y lo importante también es ponerme la mascarilla, quitarmela y usarla adecuadamente. Antes de ponerme la mascarilla yo tengo que lavarme mis manos muy bien con agua o jabón o con gel alcoholado. La reviso, verifico si la mascarilla está correcta, si no está dañada, si mi mamá la lavó ayer o está sucia, todas esas cosas tienen que verla y tengo que colocármela correctamente. En la parte de arriba va a tener un ganchito donde yo tengo que ajustarla a nivel de mi nariz y también es importante de que yo me la amarre bien ya sea que me la ponga en las orejitas como las fotos que ustedes ven allí o que me la coloque con unas tiras. Una vez yo me pongo la mascarilla una vez yo no puedo estarla tocando, ¿sí? No puedo tocarla porque yo les dije a ustedes que no podemos tocarnos ni los ojos ni la boca la mascarilla está contaminada. Cuando yo regreso a mi casa yo esa mascarilla me lavo las manos, me la quito, ¿sí? La boto si es desechable o se la doy a la persona que la va a lavar y la lavamos. Es muy importante. Cuando estoy fuera de casa tengo que mantener la mascarilla puesta todo el tiempo a menos que yo vaya a comer. Cuando yo voy entonces a comer para alimentarnos en el trabajo o cuando voy a tomar agua tengo que lavarme mis manos muy bien lavadas, me quito la mascarilla, la coloco dentro de una bolsita o un sobre, ¿por qué no la pongo encima de la mesa? Porque si la pongo encima de la mesa y hay una persona, un compañero de trabajo cerca y la persona también se quita la mascarilla, esa mascarilla se puede contaminar. Entonces guardémosla en una bolsita de plástico o en un sobrecito amarillo o un sobre, la dejamos allí, comemos siempre separado de las personas que están a nuestro alrededor, si vamos nos cepillamos nuestros dientes y acostumbramos a hacerlo después de comer, nos ponemos nuestra mascarilla y nos lavamos las manos, nos ponemos nuestra mascarilla bien ajustada que cubra nariz y boca, arreglo bien que quede bien amarrada y continúo mi trabajo. Es muy importante. Si es una mascarilla desechable, de esas que se botan, va a la basura y lavamos las manos de una vez, ¿ok? ¿Podemos utilizar mascarilla de tela? Podemos utilizarlas. El Ministerio de Salud la ha recomendado recordando de que la mascarilla de tela tiene que hacerse para las mamás que están haciendo mascarillas con dos, dos tramitos de tela, no puede ser uno, tienen que ser dos, con la finalidad de que el primero nos cubra cuando hay alguien cerca que está estornudando y que no, las partículas no entren a mi nariz y a mi boca y la da adentro para que absorba, para evitar de que salga si yo estoy tosiendo o estornudando. La mascarilla de tela, igual que la mascarilla quirúrgica, me la tengo que colocar apenas abro la puerta de mi casa, me la pongo y de allí no, me la quito, nada más cuando es muy necesario manteniendo distancia. ¿Quiénes necesitamos usar mascarillas? Todos los niños mayores de dos años, los niños menores de dos años no deben usar mascarilla porque hay un riesgo de asfixia, hay un riesgo de que sientan incomodidad y no sepan quitársela, ¿verdad? Igual los niños que tengan algún tipo de discapacidad física, perdón, que estén dormidas no deben usar mascarilla, todas estas cosas son muy importantes para protegernos. Y recuerden, la mascarilla de tela tiene un grado de protección pero no es una cosa como si estuviéramos a utilizar una mascarilla médica. La dificultad aquí es que las mascarillas médicas hay que guardarlas para los doctores que están en los hospitales, ¿sí? Entonces, igual hay que guardarla para las personas cuando se enferman, pero podemos utilizarla de tela siempre y cuando nosotros adicional de ponernos la mascarilla mantenemos la distancia de dos metros con otras personas, nos lavemos muy bien nuestras manos, ¿sí? Y no salgamos si no es necesario. Esto es muy importante, ¿ok? La mascarilla de tela es adicional de lo que he mencionado de lavar nuestras manos cuando nos las vamos a poner, de ponernoslas adecuadamente, de que cubra boca y nariz, es que cuando llegamos a nuestra casa todos los días tenemos que lavarla y desinfectarla. El que quiere puede ponerla en una solución con cloro si desea, pero solamente con agua y jabón es suficiente. Llegamos a la casa, nos las quitamos y la lavamos de una vez, bien lavadita, con agua y jabón, el que tiene un poquito de agua caliente le puede poner, pero agua y jabón es suficiente. La guindamos y la dejamos secar para usarla al día siguiente. Siempre es bueno que tengamos más de una mascarilla, porque si esa mascarilla se nos cae, ustedes se imaginan ¿qué hacemos? No podemos cogerla del piso y ponérnosla porque el piso puede estar contaminada. Entonces, es ideal que todos, a los adultos también, tengamos dos mascarillas cada vez que salgamos de casa, para tenerla puesta, sí, la que vamos a tener puesta y la otra es por si se nos cae, si creemos que se nos ha contaminado. Para aquellos que tienen una profesión, por ejemplo, los policías, los periodistas que hablan mucho, esa mascarilla se va a humedecer con mucha facilidad, entonces debemos cambiarla cada dos, cada cuatro horas, cada uno va a hacer el análisis y va a determinar cuándo cambiársela, porque si la mascarilla se ensucia porque se cae o porque me la estoy tocando mucho, que ya les dije que no la pueden estar tocando, porque cada vez que la tocamos estamos llevando nuestras manos sucias al área de nuestra cara que no debe contaminarse, entonces si yo veo que se humedeció, que se ensució, debo tener una en la cartera para poder cambiarla, esto es muy importante y recuerden lavarla, hay que lavarla todos los días, no podemos utilizarla siempre porque si nosotros tenemos al lado a alguien que está tosiendo y estornudando, si nos ha caído una gotita con el virus, nos podemos enfermar, ¿ok? Miren esta imagen que les puse allí, hay personas que se ponen la mascarilla debajo de la nariz, la mascarilla tiene que colocarse cubriendo la nariz, ¿sí? Como la imagen que está aquí, miren a esa mamá, miren a esas personas, tiene que cubrir boca y nariz de aquí a aquí, no podemos dejar la nariz por fuera porque si dejamos la nariz por fuera no estamos haciendo nada, entonces es muy importante ponérnoslas adecuadamente cubriendo boca y nariz, otra cosa que muchas personas hacen, de estas mascarillas de cuatro tiras solamente se amarran la de arriba y dejan la de abajo, si dejan la de abajo suelta, imagínense que está fuera en la suelto, dejan espacios y por ahí también puede entrar, nuestras manos nos pican, entonces venimos una vez y nos vamos a rascar, no podemos tocarnos, tenemos que evitar, si lo vamos a hacer lavan nuestras manos con agua y jabón, ¿ok? Para los niños, todavía para los niños pueden salir, dijo el Ministerio de Salud, de cuatro a siete a partir de esta semana, ¿sí? No han abierto para que los niños salgan ni al supermercado, ni a la farmacia, ni a ningún lugar, tenemos que seguir a salvos en nuestra casa, cuando salgamos en las tardes a pasear, a dar la vuelta, tenemos que mantenernos alejados de todas las personas que no conozcamos, ¿ok? Tenemos que usar mascarilla y es muy importante que comencemos a practicarle a los niños porque el uso de la mascarilla va a durar durante muchos meses hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento, entonces en la casa es muy importante que un día todo el mundo se ponga mascarilla y ese día pasamos 15 minutos con mascarilla para practicar cómo es la mascarilla, porque a veces es un poco incómodo, hay que explicar al niño cómo se pone, qué no debemos hacer, debemos lavarnos las manos, ¿verdad? Y dar el ejemplo. También es importante que utilicemos mascarillas que tengan diseños con muñequitos, con el diseño animado que más le gusta al niño para que se vayan adaptando y lo vean como algo, como un escudo, hablen de que es un escudo de protección que va a protegernos de todos esos gérmenes que están afuera. Así como nosotros nos cepillamos los dientes todos los días, ¿verdad? Para evitar que los gérmenes nos dañen nuestras muelas, de la misma manera la mascarilla nos la vamos a poner para salir de casa siempre para protegernos de los gérmenes que están en el ambiente, ¿sí? Hay que mostrar cómo se retira, cómo se lava, todo, hay que ir adecuando a nuestros niños porque este es un proceso de adaptación. Si a nosotros como adultos nos cuesta, ustedes se pueden imaginar a los niños cómo les está costando. Marinés les podrá explicar aquí en la casa cada vez que ella sale en la tarde con su nano o con alguno de nosotros a pasear y ella usa la mascarilla y cuando regresa, regresa coloradita como si hubiera trabajado ocho horas porque no está acostumbrada pero ella sabe que lo tiene que hacer es por su bien, ¿sí? Igual todos tenemos que hacerlo y no debemos salir a la calle sin el uso de la mascarilla. Otra cosa importante es que tenemos que limpiar y desinfectar nuestros hogares y todo lo que nosotros tocamos en el carro, en la oficina. ¿Por qué? Porque está comprobado que el coronavirus permanece en la superficie durante largos periodos de tiempo. Si por ejemplo hoy esta tijera que está aquí alguien enfermo la utilizó y la tocó y estuvo tocándose su nariz y estornudando y tocó la tijera y dentro de cuatro horas yo vengo y agarro esta misma tijera y la toco, ¿verdad? Que quedó contaminado mis manos. Tengo que lavarme mis manos. Pero también hay superficies que yo tengo que limpiar con frecuencia. Entonces es muy importante que nuestra casa cada vez que nosotros entremos o cada vez que tengamos una rutina para limpiar y desinfectar todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. El celular hay que desinfectarlo, todas las cosas que nosotros tocamos, las manijas de las puertas, todo hay que desinfectarlo y vamos a ver poco a poco cómo es. Antes de ir a cómo desinfectar yo les quiero hablar un poquito sobre qué son los antisépticos y qué son los desinfectantes. Los antisépticos son productos como el gel alcoholado que nosotros compramos para limpiar y destruir las bacterias que están en nuestras manos. ¿Ok? Por eso nuestras manos decimos que podemos usar agua y jabón o un gel antiséptico basado en alcohol. Este gel es especial hecho para nuestras manos, por eso se puede usar en la piel. y los desinfectantes son productos químicos que hacen lo mismo que el gel alcoholado pero que son para usar en superficies. Nunca podemos agarrar una botella de lisol ni cloro echarnos en las manos, en los pies, en el cuerpo porque esto causa daño. Es muy importante que tengan en consideración esto cuando vayan a limpiar sus hogares. Tenemos que limpiar todas las superficies, pisos, baños y las superficies que más tocamos. ¿Y cómo se limpia esto? Primero, los padres de familia, los adultos aquí que están escuchando tienen que colocarse guantes porque vamos a usar desinfectantes y los desinfectantes como yo les dije no se usan en la mano y si nosotros usamos esos desinfectantes en la mano nos va a hacer daño. ¿Ok? Primero tenemos que limpiar la superficie con agua y jabón. Hacemos un platoncito con agua y jabón, limpiamos la superficie, encuagamos y después entonces podemos utilizar el desinfectante ya sea cloro, ya sea lisol, ya sea el producto alcohol también podemos utilizar. ¿Qué vamos a hacer énfasis en nuestra casa? Estas imágenes que yo les estoy mostrando aquí a la mano derecha los pasamanos, los grifos, el baño, la computadora, los celulares que están súper contaminados, las manijas de las puertas, todo el mundo cuando entra a la casa ¿qué toca primero? ¿Hace así o hace así? ¿Cierto? ¿Cuántas veces las tocamos? Muchas veces, entonces es muy importante que limpiemos todo eso con mucha frecuencia porque las manos acuérdense que les dije que están los microorganismos allí. Entonces cuando usemos desinfectantes importante leer las instrucciones del fabricante, póngase guantes, abra los espacios, evite exposición y si usted le cae el desinfectante en la mano enjuáguese rápidamente con agua, mucha agua, no dejen los desinfectantes al alcance de los niños, hemos visto que dejan las botellas de lisol por allí y vienen los niños y como ven a los papás agarran la botella de lisol y se empiezan a echar en el cuerpo, en las manos, los desinfectantes son muy peligrosos, tienen que ser utilizados solamente por adultos, prepáralos adecuadamente y sigue los pasos y si yo no limpio antes con agua y jabón de nada sirve poner el desinfectante, ¿ok? Abran puertas y ventanas y no apliquen sobre la piel y sobre la ropa. Cuando salgamos de casa a pasear en las tardes o los papás y los integrantes del grupo que tienen que ir a trabajar, cuando regresen tienen que seguir las medidas que están aquí. Primero, todos los zapatos se quedan en la entrada de la casa, ¿sí? Déjenlos en la entrada y van a entrar descalzos a la casa, ¿por qué? Porque esos zapatos están contaminados y si nosotros entramos a la casa con ellos estamos metiendo el virus a nuestra casa. Después le podemos echar algún tipo de desinfectante, pero si no le quieren echar nada, no le echen, déjenlos allá afuera, ¿ok? También el celular, los lentes, las bolsas, las llaves, todo tenemos que lavarlo y dejarlo afuera y después lavarlo con calvo. Si traen algún recibo, algún papel, todo va a la basura, entran a su casa, se cambian la ropa, lo colocan en la cesta donde ponen la ropa que van a lavar después y se van a bañar, ¿sí? Muy importante. Aquellas personas que tienen el cabello largo, pónganse una colita, eviten estar con el cabello suelto y aquellas que, bueno, no les gusta usar colita y les gusta tener su cabello largo, bien bonito, tienen que lavárselo con más frecuencia, ¿sí? Es una medida para evitar de que en el cabello, porque nosotras cuando tenemos el cabello suelto, ¿qué nos las pasamos haciendo? Acomodándonos el cabello, acomodándonos la colita y si no nos lavamos las manos previamente ¿qué estamos haciendo? Llevando el virus a nuestro cabello. Entonces, cuando llegamos a la casa, nos quitamos los zapatos y le damos afuera, entramos, no tocamos nada, le decimos a todo el mundo hola desde lejos, ¿sí? Nos vamos, nos quitamos la ropa, nos bañamos y después venimos a abrazar a nuestros compañeros, a nuestra familiar y a sentarnos en la mesa a comer. De lo contrario, no lo podemos hacer, es muy importante. Ya vimos todas las medidas, otra cosa muy importante, esto no ha sido fácil para nadie, ¿sí? Quedarnos en casa, como quien dice, encerrados, no podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que mantenernos positivos. ¿Cómo nos mantenemos positivos? Haciendo ejercicio, pintando, Marinés, pásame el dibujo que hiciste para mostrarle a tus amigos, haciendo cosas bonitas, miren, Marinés hoy estaba aburrida y Marinés hoy se puso a pintar esta flor, ¿sí? Agarrar, escuchar música, mantenernos activos, llamar a las personas que nosotros queremos, ¿sí? Ahorita acordarnos, vamos a llamar al profesor Guino para saludarlo, vamos a ver cómo está, mantener ese contacto nos mantiene vivos, recordar de que estamos a salvo, ¿sí? De recordar todas las cosas bonitas que tenemos a nuestro alrededor, recordar a nuestro conjunto, ver los videos, ¿verdad? De la charanga, de las presentaciones, todas esas cosas nos llenan de vida, ¿sí? Mandar un chat, hay que mantenerse activos, hay que mantenerse alegres, evitar estar fumando, tomando alcohol, enfocarse en las cosas positivas, ¿qué son las cosas positivas? Estoy vivo, estoy sano, ¿sí? Tengo a mis seres queridos alrededor, a pesar de todas las dificultades y las cosas que están pasando, estamos bien y vamos a seguir estando bien cumpliendo todo lo que yo les acabo de decir a ustedes, ¿sí? No expongan a sus abuelitos, ya lo mencioné, no vayan a visitarlos todavía, llámenlos, hagan videollamadas, manténgan el contacto con los seres queridos y recuerden que todo lo que les he mencionado ahorita mismo, que esto es para los niños, para los abuelitos, para los papás, para los adultos, los jóvenes del conjunto típico, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para protegernos a nosotros, a las personas que nosotros queremos, a todo el país, porque ustedes se imaginan si los casos empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, ¿qué va a decir la Ministra de Salud? Todo el mundo regresa a cuarentena nuevamente y tenemos que volver a trabajar, tenemos que volver a nuestra vida cotidiana. Todo lo que yo les he hablado aquí los va a proteger a ustedes de evitar enfermarse, nos va a proteger a evitar enfermar a los que están en la casa ahora que salimos mañana, a los que tienen que volver a trabajar el día de mañana, cuídense, pónganse la mascarilla, lávense las manos, recuerden que todo lo que están a nuestro alrededor pueden estar enfermos, ¿sí? No hay que discriminar, si nosotros tenemos a alguien, un familiar que se enfermó, vamos a cuidarlo con mucho cariño, vamos a llamarlo, y si vemos a alguien que está enfermo y lo vemos tosiendo, estornudando, recuerda, recuerda lavarte las manos, recuerda estornudar con el brazo, tiene la mascarilla mal puesta, lávense las manos, todo lo hacemos por el amor y el cariño que tenemos por todas las personas que vivimos en nuestro hogar, por todos los miembros de ritmos y tradiciones y por todos los panameños en general, es muy importante que sigamos estas medidas y bueno, yo creo que hasta aquí es mi presentación, creo que les hablé un poquito de todo lo que tenemos que hacer, ahora abro el compás por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera hacerme con muchísimo gusto podemos hablar. profesor. Bueno, la exposición entraron después, ¿me escuchan? va a hablar, sí, dele tío. ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí señor. excelente exposición la de la doctora y eso me hace pensar que como yo yo tengo esa tendencia de enseñar y todo esto, yo me estoy imaginando, la estoy escuchando, prestando atención, pero también me estoy imaginando a cada uno de sus hogares viendo o tratando de de entender que cada uno está prestando atención igual que yo. y ¿por qué? porque muchas veces pensamos que ¡ay, ya eso lo sé! Ya eso yo lo sabía, ya eso me lo dijeron, pero lamentablemente el el ser humano o la mayoría estamos acostumbrados a que si no se nos machacan las cosas no las hacemos y si las hacíamos al principio la vamos dejando de hacer. Yo creo que el propósito de esto que hemos escuchado tan importante tan importante y gráficamente porque yo soy una persona que me echó aprender con gráfica si yo hubiera estado viendo la doctora aquí ya me hubiera mareado yo creo pero ella utilizó el método que en especial a mí me gusta y sé que la mayoría que es con gráfica entonces aunque suene repetitivo siempre va a haber algo pequeño que aún no habíamos comprendido o que aún no estábamos haciendo y si lo habíamos hecho pensamos que ya esto se acabó y ya lo dejé de hacer esto va a ser esto va a ser una conducta en nuestras vidas esto de lavarnos las manos venimos desde chiquitos repitiéndola pero ahora estamos escuchando mucho más lo que sí le pedimos a Dios es que dejemos de estar utilizando la mascarilla algún día pero esto de limpiar la casa de limpiar la superficie de limpiar no entrar a la casa con los zapatos sucios en la calle eso siempre lo hemos escuchado ahora nada más es cuestión de afianzar así que yo estoy muy agradecido con la doctora con todo lo que ella nos ha aportado y nos ha reafirmado porque lo sabemos pero hay un orden que tenemos que hacer si queremos si amamos a nuestra familia debemos cuidarla entonces me cuido yo primero para poder entonces cuidar a mi heredad gracias doctora de nada profesor así es lo que usted ha mencionado es muy importante y yo la verdad temo mucho mañana que las personas comiencen en el segundo bloque y que olviden todas estas cosas ¿sí? entonces hay que reforzarlos por más que lo escuchemos 40 veces los profesionales de la salud venimos escuchando de que tenemos que lavarnos las manos y lavarnos las manos ¿ustedes saben cuántos profesionales de la salud se lavan las manos? de 100 25 entonces imagínense si en salud es así a la población le cuesta mucho entonces tenemos que reforzar y más a los niños y recordar de que todas estas cosas como usted dice lo hemos tenido que venir haciendo toda la vida el problema es que como no nos pasa nada y creemos que somos invencibles y que no nos va a pasar nada pero ahora hemos llegado donde ya tenemos ante nosotros una situación y que si no lo hacemos vamos a estar en problema entonces el llamado es para que sigamos haciéndolo no bajemos la guardia que levantar a la cuarentena no significa que podemos volver a la normalidad esto va a seguir y tenemos que trabajar nuestra salud mental para acostumbrarnos para saber de qué y recordar de que vamos a estar a salvos y sanos siempre y cuando hagamos cada una de las cosas correctamente el uso de la mascarilla lavar a una mano mantenernos limpiando desinfectando nuestra casa manteniendo la distancia besos abrazos nos vamos a poder dar dentro del otro año nos vamos a abrazar y todo cuando todos volvamos a vernos juntos y sanos de lo contrario todavía tenemos que mantenernos eso y seguir con las medidas que nosotros les estamos recordando y recordar que es por el bien de todos ustedes no sé si hay preguntas de alguno pregunta o comentario ok aprovechando que algunos entraron un poco después del inicio de la reunión indicamos que aquellos que tuvieran preguntas y no tenían la cámara habilitada pueden utilizar el icono de la mano de la mano arriba y yo le habilito el micrófono para que todos no hablemos al mismo tiempo ok y aquellos que si tienen la cámara pueden levantar la mano y para entonces hacer sus preguntas ya había una cuestión doctora dígame que también tenemos la tendencia a que porque el otro lo hizo yo también puedo hacerlo yo creo que esas cosas deben acabarse si no puede salir mi vecino yo no lo voy a hacer mi conciencia y mi sabiduría me están diciendo que no debo salir todavía correcto que dicen es correcto profesor eso hay que hacerlo si el vecino sale déjenlo usted tiene algo que hacer en la calle no quédese en su casa usted está salvo he escuchado mucho por ejemplo ya los papás están llevando a los niños al supermercado yo voy a llevar a la mía los supermercados las farmacias es donde más riesgo tenemos hay mucha gente y adicional los niños no tienen el cuidado que tenemos nosotros los adultos primero tenemos que adaptarlos para poder sacarlos a la calle con mucha seguridad los niños no tienen que hacer nada en el súper nada en la farmacia nada en ningún lado quédense en casa mi recomendación es que los saquen cerca de casa respirar el aire puro a ver los pajaritos si los llevan a un parque y en el parque hay uno o dos niños donde yo puedo mantener la distancia voy pero si yo llego al parque y hay 40 niños ni siquiera entro y le explico a mi hijo le digo Marinés no vamos a entrar porque hay mucha gente y hay riesgo y ella ya sabe me ha escuchado durante meses meses y meses recalcando y ya sabe que no puede y no se va a poner a llorar estas cosas hay que trabajar a los niños y recordarle que la idea es estar a salvo no es porque los papás no quieren y eso de que si fulano lo hace yo lo puedo hacer no lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos conscientes es si veo a la vecina y le tengo mucha confianza oye vecina a mi me preocupa mucho que usted yo la veo que entre y sale entre y sale a usted no le gustaría mire mi hijo viene para acá hoy y a usted le falta leche yo le puedo decir que como ella viene yo le voy a pedir que me traiga un cartón de leche y yo se lo doy para que usted no salga recuerde que usted tiene 72 años y usted puede complicarse esas son cosas de un buen panameño que se preocupa por el vecino ¿sí? y ayuda tenemos que ayudarnos entre todos y si nosotros vemos que a nuestro lado hay unas personas que necesitan ayuda que se quedaron sin trabajo que eso no lo mencioné porque no es una medida pero se ven que se quedaron sin trabajo y yo tengo de más ¿por qué no ayudarles? es un momento de solidarizarnos es un momento recordar a los demás tienes que hacer esto recuerda que es por tu bien y ayudarnos entre todos es simplemente eso porque si no lo hacemos esto va a seguir subiendo 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 y yo realmente no quiero que volvamos a tener cuarentena porque es muy triste ¿sí? tenemos que cuidarnos Bueno, ahorita no he visto nadie que haya levantado la mano probablemente todos tienen pena o están muy claros que tienen pena pero no veo pero se creo que la señora Ixelda está levantándome la manito y quiere hacer una pregunta ya la habilito señora Ixelda listo Hola, ¿qué tal familia RIT? un agrado en verlos en este momento doctora excelente excelente todo lo que nos ha dicho es muy importante pues tener consideración con todo lo que está pasando y poner en práctica diariamente todo lo que nos ha dicho yo quiero hacer una consulta en el caso de personas alérgicas que van a laborar estamos laborando hay en ocasiones uno tiene la mascarilla puesta pero le provoca estornudar pregunto uno puede retirarse la mascarilla y estornudar o estornuda con la mascarilla puesta mire si usted está en su oficina sola puede quitársela y estornude para que se sienta más cómoda pero si usted tiene personas cerca no lo haga por dos razones uno porque si se la quita usted va a estornudar y si usted es un paciente asintomático va a poner en riesgo todos los que están a su alrededor y adicional si usted se la quita y tiene a alguien alrededor puede estar en riesgo también si usted quiere hacerlo sobre la mascarilla lo puede hacer lo único que sí si usted en caso suyo por ejemplo si usted es la que me está mencionando que es muy alérgica usted debería tener varias mascarillas porque si usted va a tender mucho a estar primero obviamente le va a molestar la nariz y siempre tendemos a hacer esto a estornudar muchas veces su mascarilla se va a humedecer más rápido que la de otra persona entonces lleve varias mascarillas ok y lo otro entonces si usted está sola sí lo puede hacer igual por ejemplo los niños cuando salen si están en un ambiente solos pueden quitarle la mascarilla si la mascarilla y es para cuando estamos cuando salimos y hay muchas personas a nuestro alrededor muchas no cuando hay personas así sea una persona ¿sí? no sé si con eso le respondo la pregunta Issela sí claro claro me la responde tengo otra pregunta también con relación al alcohol cuando nosotros llegamos aquí a casa y nos bajamos del carro entramos por la puerta de atrás de la casa agarramos y nos echamos alcohol con un atomizador en la ropa ¿es correcto hacerlo? no no es correcto Issela el alcohol es un desinfectante el gel alcoholado es un antiséptico ¿qué diferencia hay entre uno y otro? el gel alcoholado la composición tiene emolientes y otro tipo de productos que lo hacen apto para uso en piel ¿sí? el desinfectante el alcohol perdón es un desinfectante que sí si usted en un momento dado no tiene gel alcoholado se puede poner una vez en las manos o dos veces y listo pero no debe colocárselo puro en la piel ni en la ropa ¿por qué? porque el alcohol es un desinfectante que va a matar bacterias ¿sí? son de uso de superficies cuando se usa así puro y no para piel si usamos el alcohol indiscriminadamente para lavarnos las manos el alcohol puro me refiero no estoy hablando de gel alcoholado lo que vamos a hacer en nuestras manos es destruirnos las bacterias buenas y malas nuestra mano tiene muchas bacterias que tienen que estar en nuestra mano para evitar que nuestras manos se nos enfermen entonces aquí mi mano que ustedes ven aquí hay millones de bacterias allí hay bacterias buenas y bacterias malas cuando yo me pongo gel alcoholado yo estoy destruyendo la flora o sea las bacterias transitorias las que agarré cuando cogí este cuaderno no así todas las bacterias que están en mi mano pero si yo me pongo alcohol y alcohol alcohol puro muchas veces yo voy a matar las buenas y malas y mi mano va a quedar propensa a que me dé una dermatitis de contacto a que me dé un hongo ¿sí? entonces la recomendación es primero preferiblemente agua y jabón si salgo y no tengo un lavamanos cerca gel alcoholado alcohol solamente en casos muy extremos ¿sí? y nunca ponernos sobre la ropa de nada sirve eso Ixelda lo que tienes que hacer es quitarte los zapatos lavarte tus manos con el alcoholado con agua y jabón y quitarte la ropa la ropa que la lave la lavadora no nos pongamos nada en el cuerpo porque no sirve de nada y vamos a ponernos en riesgo más ¿sí? adicional ojo el alcohol es inflamable si yo me rocio con alcohol y yo entro por la parte de atrás y la cocina está prendida y paso me puedo les digo ha ocurrido de que hay pasé muy cerca de la estufa y me puedo prender porque es inflamable ¿sí? tengan mucho cuidado con eso entonces hay que tener precaución muchas gracias porque lo estábamos haciendo ya no lo volvemos a hacer igual el isol he visto muchas personas que agarran el isol miren lean agarren la botella del isol cuesta mucho leer pero háganle suma las indicaciones y si usted lee lo que está ahí usted no lo vuelve a usar más nunca en la vida es súper tóxico súper tóxico ¿cuándo lo tengo que utilizar? cuando no hay nadie cerca debo ponerme guantes idealmente una mascarilla y colocarlo en un paño vamos a pensar que este es mi paño agarro este el paño le coloco el isol al paño y luego lo paso sobre la mesa nunca hacer así porque lo que estoy haciendo es echándome el isol encima ¿sí? y no estoy haciendo nada porque va a caer por allí unas gotitas y eso no hace nada entonces tengamos mucho cuidado leamos las instrucciones del fabricante allí dice use guante use mascarilla si le cae en el ojo lávese por 15 minutos con abundante agua y vaya al médico si le cae en la mano enjuágese por 15 minutos y vaya al médico si lo inhala o sea ahí te explica todos los riesgos que hay muchas veces creemos que son cosas inofensivas pero no hay que usarlas con precaución por eso en una diapositiva puse lea las instrucciones del fabricante úselo cuando no haya nadie abra ventanas y puertas aplíquelo después de limpiar con agua y jabón ¿sí? y preferiblemente en un paño porque en el paño yo contengo el desinfectante y lo paso no hagan y menos encima porque se van a enfermar ¿ok? yo creo que eso del isol nadie lo sabía señora Lili cuando lo echa yo soy una galleta para todos lados y es algo que está mal yo creo que todo el mundo lo hacía mal hasta este momento que no lo acaban de decir miren les expliqué que la enfermedad se transmite por dos mecanismos gotitas y por contacto el microorganismo no queda en el aire volando no queda eso está todavía no hay estudios que hayan demostrado eso entonces si ustedes echan así y lo están haciendo como para quien dice matar todo lo que queda en el aire no ustedes tienen que matar lo que está en sus manos lavándose con agua y jabón lo que está en la ropa quitándosela y lavándola y lo que está en la mesa lavándola limpiándola y desinfectándola con un desinfectante de nada sirve hacer porque están gastando el isol está muy caro también yo lo uso en mi casa sí yo lo uso yo tengo mis botellas de isol no lo gasto poniéndolo a mis zapatos porque mis zapatos yo tengo mis coronas zapatos son los zapatos que me puse hace setenta y pico de días y yo voy así yo vaya con vestido porque tengo que una entrevista que le digo no me graban los pies porque ando con mis zapatitos que no me combinan mis zapatos son azules y yo ando vestida amarillo a mí no me importa yo no necesito estar fashion yo necesito estar sana y salva ¿cierto? entonces yo tengo mis coronas zapatos que se quedan allá afuera ya yo no gasto el isol echándole al zapato yo lo que hago es que los dejo afuera y yo a qué le echo el isol cuando yo llego y por ejemplo mi cartera ¿sí? yo no meto la cartera entonces la cartera lo que yo hago es que agarro un trapito húmedo y le paso la cartera espero que se seque y luego agarro un trapito le pongo el isol o cojo de los que son de wipes y le paso a mi cartera y la dejo allí ya puedo entrar mi cartera a la casa puede entrar de lo contrario ya se queda afuera ¿sí? así es la manera de utilizar los desinfectantes adecuadamente y no rociándolo porque eso no sirve de nada ¿la cartera se queda afuera con plata? sí bueno con plata no buscando limpia pero regularmente la dejo afuera Janik Plata cargo profe porque no quiero tocar monedas y lo que hago hay que utilizar eso es importante utilizar todos los mecanismos digitales que tenemos banca en línea yapi yo creo que ahorita mismo todo el mundo tiene celular entonces hay que evitar tocar porque las monedas quedan otra cosa que no les dije que es muy importante oye ¿qué me pasó con esa diapositiva? los guantes eso de usar guantes no lo deben usar ¿por qué? porque yo me pongo un guante y sí yo estoy protegida pero tenemos que recordar que ahorita tenemos que protegerme a mí a Marinez a mi hermana a todos los que están cerca si yo me pongo un guante y yo salgo con el guante y ando por ahí tocando todo en el supermercado yo que estoy haciendo esparciendo el virus por todos lados lo que yo tengo que hacer es salir de mi casa si toco algo lavarme mis manos si voy al súper pago lavarme mis manos en las monedas puede haber coronavirus en todo lo que tocamos puede haber coronavirus pero el guante me va a proteger a mí pero yo no tengo que pensar nada más en mí esto no es un problema individual esto es un problema colectivo yo tengo que pensar en los demás entonces ¿qué yo tengo que hacer? lavarme mis manos no usen guantes eso al final ustedes todos se contaminan cuando se quitan el guante ¿qué hay que hacer? lavarse las manos ¿cuántas veces? cuantas veces sean necesarias muchas veces tengan el gel con ustedes lávense la mano y es más a veces a mí me aquí estas señoritas que tengo aquí a mi alrededor se burlan porque yo les tengo un protocolo cada vez que entran a la casa y me dicen ay ya viene la exagerada soy exagerada y gracias a esa exageración en mi casa no estamos enfermos todavía porque yo salgo todos los días y yo estoy en contacto con médicos con gente que está muy en riesgo y hasta el sol de hoy no se han enfermado nadie es aquí ¿eso qué significa? que todo lo que yo hago vale la pena y mi gente está a salvo si no lo hago ya estuviéramos todos acostados en una cama mocosos todos llenos de coronavirus y no es así ¿sí? yo creo que por aquí está Laza la mamá de mis amiguitos espectaculares que ella es médico ella trabaja en la caja de seguro social y yo estoy segura que los chicos de ella y la tía Betty todos están a salvo porque ella hace todo lo que yo hago no es exageración es cuidar a lo que nosotros queremos es hacer las cosas bien todas las veces y si le digo Marinés le digo hay que lavarse las manos hay que lavarse las manos ya ella cuando llegan gente a la casa ella es la que él mismo le dice los zapatos el gel y los corretea por toda la casa porque ella sabe que es importante hacerlo mientras más lo repetimos es mucho mejor ¿sí? yo hablo mucho pueden pararme me dicen hasta cuándo que no podemos que hasta las 10 de la noche hablando ¿Geraldy alguien más? bueno no veo ahorita los estoy viendo a todos pero no casi de la creo que la señora de hola ¿cómo están? hola hola sí ¿cómo están? saludos a todos saludos Lili al profesor y muchas gracias por el tiempo una consultita aprovechando que mencionaste que tú estás trabajando y sales y entras a tu casa nosotros hasta el momento pues estamos en la casa por ahora así que bueno cuando vayan abriendo empezaremos nuevamente a trabajar los adultos ¿no? pero por ejemplo como estamos en cuarentena nosotros los abrazos los besos con los niños y eso no tenemos problemas porque estamos aquí pero ¿cómo hacen ustedes por ejemplo o cómo hacen con Mariné los abrazos cuando llegas a tu casa cómo mantienen distancia y eso digo fuera de que cuando llego me cambio de ropa me voy a bañar y todo pero al final estamos en la calle ¿no? estás en la calle no sé ¿cómo debemos ser en eso? entiendo la pregunta y al final cuando ustedes comiencen a trabajar como yo siempre digo uno sale a la guerra literal porque desde que cruzas la puerta de tu casa estás saliendo al riesgo ¿qué tienes que hacer es cuidarte? yo cuando llego aquí a mi casa yo beso abrazo a Mariné a mi esposo y a todo el mundo ¿sí? ¿por qué? porque yo allá afuera me estoy cuidando y yo sé que yo lo estoy haciendo bien porque la mascarilla la estoy usando bien porque me lavo las manos bien porque uso un protocolo cuando estoy en mi oficina yo limpio todo mantengo la distancia con las personas ¿sí? entonces yo cuando llego a mi casa lo hago bien te va a pasar igual Daisy cuando tú vayas a trabajar lo que tienen que hacer es garantizar que las cosas cuando salen las hagan bien para regresar a casa sana y salva porque tú en tu casa va a ser muy difícil mantener esa distancia física no abrazar a tus hijos y demás ¿sí? lo que tienes que garantizar es que cuando salgas cumplir con todas las medidas para que cuando regreses el riesgo sea así ¿sí? mira la diapositiva que les coloco a ustedes si la persona que está al frente mío tiene mascarilla y yo tengo mascarilla y me lavo las manos y mantengo dos metros ¿qué va a pasar? el riesgo es bajito si yo mantengo ese riesgo bajito ¿sí? yo voy a proteger a los que están en mi casa entonces aquí a pesar de yo haber salido todos los días de cuarentena sábado y domingo yo entro muy tranquila porque yo sé que he cumplido ¿sí? igual José José sale a trabajar pero él tiene un protocolo él usa su mascarilla y todo y al final a pesar de que hay un riesgo bajo puede suceder que nos enfermemos y si nos enfermamos nos tenemos que cuidar y seguimos adelante hay que rezar la papadio para que no nos dé tan fuerte y podamos quedarnos en casa durante los tiempos los 14 días de cuarentena y listo salimos de esto seguimos adelante hay que protegernos pero también si nos enfermamos también a tomar los cuidados después de eso pero creo que esa es como la recomendación Daisy te va a tocar salir a trabajar lo que tienes que hacer es cuidarte usar tu mascarilla lavarte las manos limpiar y desinfectar y tomar todos los cuidados para que cuando regreses ellos estén a salvo hola doctora una consulta dígame yo estuve ayer en una capacitación de la empresa y ellos nos indicaron que el uso de gel alcolado solamente se puede colocar dos veces o sea si yo usé dos veces la gel alcolado la tercera vez yo tengo que laverme las manos con agua y jabón porque la gel alcolada pierde su efecto por la cantidad de bacterias que ya tenemos en las manos no sé si me corrobora ok le explico el ministerio de salud su empresa se lo está diciendo porque eso lo escribió el ministerio en un documento creo que puso tres veces te voy a hablar técnicamente como es todavía no hay nada en la literatura que te diga cuántas veces tienes que hacerlo si yo he sido muy enfática en el sentido de que si yo tengo un lavamanos yo lo hago con agua y jabón pero si yo no tengo por ejemplo si yo trabajara por darles un ejemplo si yo fuera delivery de apetito 24 esas personas no tienen a donde lavarse las manos que usen gel 10 15 veces es mejor que no hacer nada ¿cierto? entonces ahí ese es el concepto básico si yo si esa persona ya lo hizo 4 o 5 veces va a llegar un momento que hasta se vuelve un poquito incómodo porque la mano se pone ya como muchos porque les dije que tienen emolientes y cremas entonces a la larga eso se vuelve y esa persona puede buscar un lavamanos para lavarse las manos es lo ideal pero si no hay pueden hacerlo muchas veces usted en su trabajo se lo dijeron en el sentido de que dos o tres veces pero si usted no tuviera donde hacerlo hágalo con gel alcolado el alcohol no pierde efectividad el alcohol es un muy buen antiséptico que destruye los microorganismos así de rápido ¿sí? muy rápido y lo hace bien rápido porque lo tiene ahí cerquita recomendación si usted tiene un lavamanos con agua y jabón vaya a la vez allá pero si usted sale a la calle y no tiene donde hacerlo use gel alcolado cuantas veces sea necesario pero no diga que no lo voy a hacer porque no me va no tiene el efecto hágalo mientras más usted lo haga más protegido va a estar ¿sí? esa es la recomendación que yo le puedo dar y no le va a pasar nada su mano va a estar bien mire que yo les voy a decir algo yo en mi oficina creo que si acaso dos veces me lavo las manos con agua y jabón porque el baño me queda lejos lejos le estoy diciendo como quien dice de donde damos típico hasta más allá del chino imagínense entonces imagínense cuantas veces yo cada vez que me pare es cansón yo uso el gel 10 veces seguidas 15 veces seguidas y yo lo hago porque yo me estoy protegiendo porque sé que pude haber tocado algo contaminado y el alcohol dentro de esa botella el alcohol está activo cuando me lo pongo en mis manos me desinfectó y listo él no pierde la efectividad porque él está dentro de una botella cerrada ¿sí? eso es importante que lo manejen y pueden hacerlo varias veces que no pasa nada ok muchas gracias de nada una consulta doctora buenas tardes familia R&T gusto en saludarles estamos hablando de todos los cuidados que debemos tener en cuanto a lo que puede ser contagiarnos de coronavirus en dadas las circunstancias ni Dios lo quiera que nos lleguemos a contagiar esperemos que no pase en nadie de la familia de R&T ¿qué medidas deberíamos tomar o qué debemos hacer? ok por ejemplo alguien se enferma en la casa primero esa persona le van a hacer una prueba y mientras la prueba sale tiene que aislarse ¿qué es aislarse? va a estar en un cuarto ¿verdad? y si va a circular por la casa tiene que utilizar una mascarilla ¿ok? por ejemplo ahorita mismo aquí nadie usa mascarilla pero si yo estuviera enferma debo mantenerme idealmente en mi cuarto no estar circulando tanto pero al final es un poco difícil porque por ejemplo si tengo un baño tengo que ir al mismo baño que usa mi familia ¿sí? pero debo salir del cuarto con una mascarilla esa mascarilla tengo que cambiármela diariamente si es desechable ideal e ideal es que sea desechable para las personas que están enfermas si al final no tengo y tengo una de tela bueno usaré la de tela pero ¿qué tengo que hacer también? lavarme las manos el cuarto donde está esa persona y limpiarlo todos los días tenerles un envase de basura para que coloquen todos los desechos ahí adentro idealmente que coman en el cuarto evitar estar muy cercano con otras personas en lo del distanciamiento físico de dos metros es muy importante por eso al final las personas algunas que se enferman los llevan a hoteles ustedes han escuchado que los llevan a hoteles es con la finalidad uno si la persona tiene enfermedades crónicas porque si se va a complicar pueden monitorearlo más de cerca y lo otro es para evitar que todos los que estén cerca se vayan a enfermar pero al final la recomendación es si vas quedarte en el cuarto ahí ves tele puedes usar el iPad todo lo que quieras si tienen que utilizar el mismo baño que los demás el baño se utiliza y hay que lavarlo y desinfectarlo todos los días esa persona tiene que utilizar mascarilla si circula dentro de la casa y lavarse las manos todos tienen que lavarse y lavarse las manos si el resto de la familia quisiera utilizar mascarilla puedo hacerlo y el que lo va a cuidar o sea el que va a entrar al cuarto a limpiar y desinfectar tiene que usar mascarillas y guantes si esas son básicamente las medidas para evitar y que queremos con esto que el enfermo contenga las secreciones en la mascarilla y la distancia es evitar de que si está estornudando o algo se enferme los que están alrededor si hay que proteger a los que están alrededor listo gracias doctora de nada ¿alguien más? bueno yo voy a preguntar usted sabe que ya por ejemplo en mi caso que tengo que ver con empresas de retail nosotros estamos tomando todas las medidas tanto para el personal para nuestro personal como para el cliente cuando se habilite la opción de que el cliente pueda ir así sea la mínima cantidad a cada una de nuestras ciudades se ha hablado mucho del tema del uso prolongado de la mascarilla hay mucha circulación de un tema de hipopsia que es por cosas entonces obviamente no podemos hacerle caso a cosas que nos llegan de los chats y demás pero te genera como preocupación ¿por qué? ¿por qué le digo? porque en mi caso mi caso el de mi mamá nosotras somos alérgicas entonces el tema respiratorio si nos agitamos mucho quedamos como entonces esa sensación de ahogo es horrible y escuchas este tema de la hipopsia era como estrés de que de que eso si me puede pasar si le puede pasar a mi mamá entonces es como algo complicado y me gustaría como que ampliar esa parte que yo creo que a muchos nos ha pasado los que son alérgicos los que no son alérgicos de escuchar ese tipo de noticias ok primero es totalmente falso eso ¿por qué? la mascarilla quirúrgica o las médicas si es la que estás utilizando tiene una característica que se llama la transpirabilidad que es que te permite respirar y exhalar sin ningún tipo de dificultad claro nos cuesta porque no estamos acostumbrados es un poquito de adaptación ok eso es uno dos si utilizas una mascarilla de tela por eso he mencionado nosotros recomendamos dos capas y preferiblemente una tela de algodón no puede ser nada sintético ni plástico porque necesitamos que haya esa transpirabilidad lo ideal es que cuando tengamos una mascarilla de tela nosotros nos las pongamos y veamos si podemos respirar con facilidad ok si es bueno por ejemplo eso de la hipoxia va a suceder en una persona que está muy enferma que no pueda respirar y esa persona básicamente tiene que estar en el hospital sin mascarilla sino que con un respirador y oxígeno ok va a suceder en personas que tienen enfermedad obstructiva crónica no es el caso de ninguno de los que estamos aquí porque si no no estuviéramos aquí hablando ok así que no hay que tener temor a eso claro si hay que descansar un poco por ejemplo yo en mi oficina cuando yo estoy sola yo me quito la mascarilla por periodos de tiempo corto para poder estar relax si porque no es fácil utilizarla entonces mi recomendación para ustedes que son pacientes asmáticos alérgicos y demás es que se cojan espacios cortos de tiempo no sé si si estás atendiendo público ya creo que todavía no no todavía solo bloco 3 ok entonces por ejemplo si ya tienes que estar trabajando y tienes que ir a la oficina y hay momentos cuando no quedas sin nadie a tu alrededor suéltate la mascarilla un rato descansas un rato para poder tener esa libertad y no sentirte porque cuesta muchísimo ¿sí? pero al final la mascarilla quirúrgica no debe dar problema porque tiene ese mecanismo de transpirabilidad si te está dando problema revisa porque puedes estar comprando una adquiriendo una que no es la adecuada si utilizas de tela que la puedes utilizar perfectamente yo utilizo de tela porque yo soy consciente de que el sistema de salud se está quedando sin mascarilla y a pesar de yo ser salud pero yo no trabajo con pacientes yo utilizo de tela todo el tiempo y las mascarillas yo las hago las hago con dos capas de tela de algodón y a algunas le coloco una tela impermeable pero que también y las pruebo y no tengo dificultad ¿sí? eso es importante cuando vayan en el carro y solos o con alguien que vive con ustedes no usen mascarilla no es necesario ¿sí? sí pero ténganla porque si los para un retén bajen la ventana con la mascarilla puesta o si alguien tienen que hablar con alguien no debería haber y eso eso comenzó un rumor y a personas hablando al respecto y sucedió fue porque en los Estados Unidos ocurrió un accidente de una persona que se chocó y dijeron que había sido por hipóxia el uso de la mascarilla no eso se dio por quizás otros factores que pudieron haber causado no hay en la literatura nada que demuestre que la mascarilla puede causar eso es más los profesionales de la salud utilizan un respirador N95 que es mucho más pegado a la cara mucho más cerrado y lo utilizan por 6 horas sin quitárselo y no ha ocurrido ningún tipo de accidente o sea que esos son mitos que hay que pero yo siempre digo hay que descansar usar mascarilla durante 8 horas durante 6 horas durante 4 horas cansa pero háganlo con precaución sin nadie cerca ¿sí? la se la quitan y la tienen allí y se la colocan después para evitar cuando estén en contacto con otras personas por eso también mencioné con los niños si usted va a salir por su casa y por la casa no hay nadie que el niño salga con la mascarilla y llegan al parque en el parque no hay nadie quítenle la mascarilla para que lo disfruten pero apenas llegue alguien ¡chin! se la ponen de una vez ¿sí? porque el riesgo es son las personas que están a nuestro alrededor no sé si con eso te aclaro un poquito ayer alguien perfecto ¡sí! ¡sí! no sé si alguien más tiene alguna pregunta a ver nadie sube la mano creo que Giselle denme un segundito voy a habilitar a Giselle Giselle listo hola hola buenas tardes familia espero que todos estén bien y sus familias también bendiciones a todos doctora yo tengo una consulta todo lo que provoca el tema del estrés cuando uno va al supermercado los productos tomas los productos no sabes que te ha contaminado o no porque mucha gente puede tocar los productos y dejarlos ¿no? al final compras los productos los llevas a tu casa ¿cómo es el proceso que yo utilizo para desinfectarlos en el tema de que sean cosas que estén en plástico o que estén en cartón es con un poquito de agua y jabón pero al final agarro un trapito le pongo un poquito de alcohol y también les paso ¿es correcto o lo estoy haciendo de la manera incorrecta? ok me hablaste de plástico y cartón así es puedes hacerlo pero ¿qué te voy a recomendar yo? si es una caja de cereal de cartón llegas a tu casa esa caja no la necesitas las rompes y las botas te quedas con el plástico que está limpio por dentro compraste frutas compraste una bandejita de brócoli ¿sí? apenas llegas a tu casa rompes sacas el brócoli botas todo lo que no necesites elimínalo ¿sí? para evitar esos pasos de pasar jabón pasar desinfectante ¿qué vas a lavar? los cartones de leche agua y jabón las latas es más las latas quítales las etiquetas ¿sí? para que no te quede eso mojado allí los espaguetis ¿sabes qué yo hago? yo tengo unos envases yo el espagueti porque la gente la gente y me incluyo nos gusta esto no y lo muevo para aquí y lo muevo para allá y no o sea ¿para qué? tocamos todo y contaminamos todo entonces los espaguetis yo abro la caja del espagueti y los echo en el envase y boto la caja ¿sí? para minimizar plástico cartones todo lo que puede estar contaminado pero ya aquellas cosas que no puedo botar ¿verdad? debo lavarlas con agua y jabón las frutas las lavas con agua y jabón si quisieras hacer una desinfección puedes hacerlo con una solución de cloro bien bajita después les puedo mandar información al respecto para que sepan cuánto es porque es una solución muy bajita y después hay que enjuagarlo pero aquí lo importante que yo siempre menciono es agua y jabón lava los cartones mira sucede mucho a mí me pasa con el azúcar cada vez que he ido al súper vengo y le paso agua y jabón y cuando me doy cuenta tenía un huequito y el azúcar todo se me mejo por dentro llegas a la casa agarras el azúcar chin corta y lo pasas un envase y bota eso para que no se te dañe me pasó dos veces y ya la tercera no me volvió a pasar porque lo que hago es que lo reinvazo y boto todo lo que sea envase que no necesite lo boto y lo que tengo que mantener entonces lo lavo con agua y jabón y las frutas y vegetales entonces las desinfecto con un poquito de cloro y después le puedes mandar la información es correcto me parece súper interesante el tema de la solución química del cloro por ejemplo para el tema de las verduras en específico con el tema de la lechuga que la lechuga es algo que no lo puedes lavar con agua y con jabón porque es una hoja recoge todo y todo se le pega al final vas a tomar agua y jabón claro entonces la desinfección natural que yo siempre utilizaba era con agua y un poquito de vinagre pero nunca le ponía cloro entonces siempre me ha quedado como la duda de cómo lavarla específicamente con la lechuga ok sí hay por ejemplo las frutas manzanas peras guineos naranjas sí puedes agua y jabón enjuagas y listo ¿sí? y si quieres lo colocas en cloro pero sí por ejemplo el brócoli la lechuga nada de esas cosas puedes ponerle agua y jabón porque se van a dañar entonces ahí lo que tú tienes que hacer es las enjuagas con abundante agua y luego la vas a colocar en una solución de cloro no lo tengo ahorita mismo en la mente pero si no me equivoco son un litro de agua dos o tres gotitas gotitas de cloro miren que les estoy hablando de gotitas es bien poquito yo me comprometo a enviárselos por medio del profesor Gino yo lo tengo escrito y ya yo tengo como una medidita y por eso es que no me acuerdo ahorita de las gotitas pero quiero dárselos con mayor claridad entonces ustedes preparan ponen en una vasija un litro de agua echan las dos o tres gotitas no recuerdo si son dos o tres pero no más de tres gotitas colocan la lechuga allí la dejas cinco minutos la sacas y la vas a enjuagar con abundante agua porque el cloro tienes que quitárselo si acuérdate que el cloro es un desinfectante que va a hacer su efecto y después tienes que enjuagarlo con abundante agua igual las frutas las manzanas las lavas con agua y jabón las sumerges en esa en esa dilución de cloro que es súper bajita ni siquiera lo vas a sentir y luego lo vas a enjuagar con abundante agua mucha agua y ya queda listo para que lo lo use y mi recomendación es que lo hagan apenas llegue a la casa porque a veces acostumbramos a meter la bolsa de manzana a sí mismo y después se nos olvida lavarlas lavemos todo apenas lleguemos a casa ponemos las bolsas en las bolsas estas de supermercado en un lugar donde no que sepamos que después vamos a limpiar y vamos echando todo al fregador vamos para el fregador y vas ahí vas quitando lo que va para la basura lo botas a la basura y lo que vas a lavar va al para el fregador lavas y luego lo colocas en un área limpia todas esas bolsas reutilizables las tienes que lavar ¿cómo las puedes lavar? las puedes echar a la lavadora con agua y jabón y las lavas o las metes en un tanque con agua y jabón y las guindas cada vez que vas al super no las utilicen nuevamente si no las han lavado eso es muy importante y luego entonces ya después que está todo seco lo comienzan a guardar y almacenar esa es la recomendación básica para para eso para evitar que en los productos que llevamos a casa al supermercado haya virus y pueda haber porque tocamos todo los huevos que yo hago con los huevos los saco de esa bandejita los pongo en un envase boto la caja de los huevos y los huevos los lavo con agua y jabón y de ahí entonces van a la nevera así es el protocolo muchas gracias doctora de nada ¿Alguien más? estoy viendo nos veo vamos a dar vamos a dar un periodo de 10 minutos para culminar Ller ok que va a subir Ller ¿me escucha? sí perfecto doctora bueno yo después les voy a mandar por medio de ustedes lo de la dilución del cloro les voy a mandar todas estas imágenes que les acabo de poner a ustedes aquí les puedo mandar la presentación y también están las imágenes que usted puede ir compartiendo para que ellos vayan viendo hay una serie que la serie de desinfección que son un montón de diapositivas esa es como una serie donde te explica por qué es importante limpiar cómo limpiar qué cuidados hay que tener se la manda y usted se la puede mandar así como por tema ¿sí? para que lo tengan y lo tengan fácil para que lo muestren y continuar la educación y veo que Geraldine está grabando después esto se puede compartir en el chat para que lo vean nuevamente y lo difundan a quien ustedes quieran yo no tengo dificultad todo a quien quieran mientras más sepan más escuchen la información más aliados vamos a tener para mantenernos a salvo correcto tío no sé si bueno no hay más nadie preguntando igual Peter y Made me conversaron de que este video así como dice la señora Lili ellos los van a estar trabajando para ir haciendo como micro videos e ir enviando entonces estas comunicaciones a nivel de de las redes sociales de Reitei y de los canales de comunicación que tenemos no sé si si alguien más ok doctora mientras si alguien si alguien no se suma doctora ampliemos ampliemos antes de terminar un poquito el último punto que tocó sobre el estrés hablemos ya de todos nosotros como bailarines director que ya queremos bailar y demás como lo podemos enfocar ay profe es un tema y es muy importante así mismo como el uso de la macarilla el tema del estrés y esto hay que trabajarlo muchísimo todavía vamos a demorar en vernos tenemos que ser conscientes verdad nosotros la educación que creo que entraría el conjunto típico todavía falta bastantito y tenemos que recordar que nuestras nuestras prácticas generan mucho contacto si entonces si nos queremos cuidar y queremos estar todos bien vamos a tener que tener ciertas medidas cuando podamos hacerlo en su momento entonces hay que buscar estrategias profe podemos bailar el punto podemos imagínese imagínese y con mascarilla o sea el maquillaje los tembleques imagínese es imposible es imposible o sea tenemos que trabajar esas cosas y reírnos así como estamos haciendo ahorita lastimosamente el folclor se va a ver muy afectado con todo esto pero al final hay que buscar las maneras para mantenernos alegres no sé si al final comencemos profe todos los sábados con clases virtuales no sé algo para vernos para que los niños se pongan la falda así sean clases teóricas hay que buscar una manera para ir trabajando el folclor y que no se pierda que no se pierda esas cosas los videitos que estábamos enviando por medio de Katy todas esas cosas son importantes entonces y a los niños en la casa tienen ahorita las mismas clases virtuales los que no están en clases virtuales hay muchas cosas en internet para ver videos para aprender hay que utilizar el tiempo en cosas positivas y buenas así que hay para pintar hay clases en Instagram gratis para pintar si no tengo los materiales porque en la clase dice que hay que llevar cámbulos una hojita quien no tiene una paginita en la casa y quien no tiene lápices de colores hay que ingeniárselas y buscar las maneras de mantenernos distraídos y alegres es la única manera de seguir adelante y tenemos que recordar que esto no es que ya la otra semana salimos esto va a tomar muchos meses y si queremos estar sanos y salvos tenemos que mentalizarnos y trabajar eso distraernos buscar música buscar algún hobby que nos guste muchísimo y hacerlo así es y nada estar tristes ¿verdad? para algo están los celulares para algo está comunicarnos llamarnos pedir ayuda y eso de que tengo pena no tengo llamen a la gente y pidan y ayuden y estén en contacto con los demás porque hay gente que se queda calladito ¿sí? no quiero molestar a nadie pero están pasando trabajo están pasando tristeza están sintiendo cosas que antes no sentían y eso son alertas que nos da el cuerpo y nos dice oye algo está pasando si yo hoy en la mañana me levanto y digo no me quiero parar de la cama ustedes se imaginan esta que está aquí que digan que no se va a parar de la cama busquen a un psiquiatra porque ya necesita ¿cierto? entonces cuando ustedes vean a alguien así que es animado que lo ven mal acérquensele ¿sí? busquen ayuda porque algo está pasando y a veces son señales que nos da la vida que nos da el cuerpo y que no escuchamos si alguien te llama y tú dices que oye esta persona nunca me llama y no le contestas devuélvele la llamada porque probablemente esa llamada es porque necesita escuchar a alguien y a veces como uno dice esas pequeñas bobadas no le prestamos atención entonces ojo si alguien te llama y tú dices que oye nunca me he llamado mira que quién será y a veces ni me cae muy bien no importa que no te caiga bien devuélvele la llamada para ver qué necesita probablemente está pidiendo auxilio te va a pedir algo o probablemente te digan simplemente te está llamando y a lo mejor tú eras la que necesitabas ayuda y esa persona te va a echar un chiste y te va a hacer el día son cosas que necesitamos en este momento de crisis y en donde todos necesitamos apoyo aquí nadie me puede decir de los 24 que estamos aquí que no hemos tenido miedo preocupación incertidumbre qué va a pasar cada vez que yo me acuerdo Chuleta qué va a pasar de aquí en adelante me preocupa y eso que tengo como un poquito de conocimiento de cómo va el rumbo de las cosas y esas cosas dan miedo ¿sí? pero hay que seguir mantenernos positivos y seguir adelante porque la vida no se ha acabado tenemos que seguir adelante cuidándonos y vamos a salir de esto eso es de eso no hay dudas doctora otra inquietud en el conjunto como usted sabe este grado de familiaridad que hay entre los integrantes se da mucho la tendencia entre las damas a prestar lo que es maquillaje y las cosas ahora con este caso de coronavirus me imagino que hay medidas que tomar con respecto a estas cosas así es y por ejemplo también la respuesta sí es difícil pero al final cada quien va a tener que tener su kit ¿verdad? para evitar estarnos prestando cosas porque todas esas ahí puede estar el virus entonces a las maquillistas que van a tener que solicitarle que cada clienta que viene traiga por lo menos un kit básico de las cosas que usa para poder entonces hacerlo porque eso que mencionas es crucial el maquillaje es algo que utilizamos en la cara y donde está el riesgo que nosotros tenemos por donde entra el virus por la nariz boca y los ojos entonces sí vamos a tener que tomar algunas medidas al respecto que cada integrante tenga su brocha y todas estas cosas correcto así es gracias de nada doctora sin convertirnos en egoístas ajá exacto exacto no es no es ser egoísta es ser consciente ajá exacto eso no debe ser aquí lo importante es saber de que hay un riesgo y entonces cada uno se va a ir preparando tenemos muchos meses para prepararnos y no que tenemos que comprar las brochas más caras del mundo todo el mundo sabe que hay brochas muy económicas y vamos poquito a poquito para que tengan su kit y con eso entonces podamos hacernos un maquillaje bonito con toda la seguridad del mundo ¿sí? bueno Gerardín yo creo si no hay otro podemos ir finalizando este gran privilegio doctora que usted nos ha dado en esta tarde yo creo que que una de las cosas que que yo siempre doy gracias a Dios es tener personas como usted ¿verdad? que siempre está dispuesta fuera de lo que usted comparte con nosotros en el grupo y por prestarnos por un año el piso a esa novia infantil usted y su esposo y su familia ella sigue todavía ella sigue en estos días me entiende que sigue todavía estigo entonces de verdad que podamos reconocer la gran familia que somos porque esto lo hacemos porque somos familia porque somos personas que nos preocupamos unos a otros y de una manera voluntaria pues quiero que la persona sepa que usted lo ha hecho con tanto cariño y tanto amor y yo en ningún momento dudé yo le dije claro vamos a hacerlo porque cuando cuando tenemos una familia no solamente la que tenemos de sangre sino ritmo y tradiciones han convertido en otra familia para todos y yo creo que cuidarnos como familia en RIT también es muy importante por eso le agradezco enormemente en nombre de toda la agrupación por tomarse ese tiempo ese tiempo para seguir haciendo eco de lo que usted ya viene haciendo a través de su trabajo si no hay otra cosa Gerald creo que no igual señora Lili darle las gracias de parte de todo el conjunto porque sabemos que siempre hace falta tener un poquito más de docencia y más en una situación como esta estar aislado eso que dice de que nos llamemos de que hablemos de que echemos un chiste de que estemos en constante comunicación eso nos ayuda porque en efecto todos en algún momento de estos de todos estos meses hemos sentido esa necesidad de hoy no me siento muy bien hoy me siento triste hoy tengo que llamar hoy me siento súper alegre vamos a hacer algo diferente así que el escucharle a ustedes esa docencia adicional que necesitamos cada uno se le agradece muchísimo y esperemos que todos los que estamos aquí seamos eco y voceros con nuestros amigos con nuestra familia para poder reproducir este mensaje y poder cuidarnos todos y que en el momento en el que podamos volver a reunirnos o volvernos a ver estemos todos juntos nuevamente así es no de nada a la orden siempre podemos repetirlo cuando deseen la verdad para eso estoy tengo un trabajo en el ministerio de salud y mi labor es esa educar y mientras más personas sepan lo que tenemos que hacer es mucho mejor así que yo lo hago con mucho cariño y bueno si quieren repetirlo si alguien tiene alguna duda tienen mi teléfono y me pueden llamar con muchísimo gusto y para eso estamos Muchísimas gracias y un aplauso para la doctora así todos gracias doctora gracias gracias a todos por acompañarnos hoy gracias por acompañarnos hoy a todos que Dios los bendiga a todos nos vemos pronto chao chao a la orden chao